La ley federal en la que se apoya a los ahorradores a través del fideicomiso federal fin pago, en el cual el 30% es para el estado, el 40% para la federación y el 30% con cargo a los ahorradores. Y el gobierno del estado nos ha hecho a nosotros propuestas de pago. Nos hizo una el licenciado, digo el ingeniero Gerardo Buganza Zamperón cuando era secretario de gobierno, en el cual se nos iba a pagar y a los 8 días de que él nos propuso y nosotros aceptamos, lo cambiaron. Y ahorita se enteren, son 3 millones 50 mil pesos lo que estamos reclamando. Somos 48 familias activas en protesta y que estamos desde el año 2007. De lo contrario, serían 5 mil ahorradores en todo el estado. Lo que pasa es que la diferencia de los ahorradores están durmiendo en su casa. Ellos están esperando que aquí se resuelva. Lo único que reclamamos es atención y avance en el pago de nuestros ahorros, que ya existe un programa.